Bueno, estamos con Vivian Benítez, ella es la imagen de la Expo Novias Asunción Se Casa y nos va a contar un poco más sobre este evento que está próximo a venir y que hace muchísimo estábamos esperando, así que Vivian nos va a dar un poquito un panorama de lo que va a ser Asunción Se Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer para mí hablar de un evento que nos ilusiona muchísimo, una Expo Novias que va a ser extremadamente completa, estamos con muchísimo entusiasmo organizando un evento que creemos va a tener una gran convocatoria, considerando los números que son impresionantes, hablamos de más de 19.000 casamientos en Paraguay en un año, entonces eso amerita una Expo donde los novios, los proveedores, todos los que tengan que ver en relación a la organización de un casamiento puedan tener acceso a información de vital importancia que les ahorraría tiempo, que les ayudaría a definir cuestiones importantes, tendencias, protocolo, en fin, todo lo que hace a la organización de un evento que marca vidas, ¿no? Cuando hablamos de un casamiento siempre hablamos de un evento que va a traer alegría a la familia, que va a traer ilusiones y bueno, con ese mismo espíritu nosotros estamos organizando Asunción Se Casa. Bueno, y contanos un poquito más Vivian sobre la presencia exclusiva de Bárbara Díez que estamos locos por recibirla y bueno, es una personalidad en toda Latinoamérica, la primer wedding planner de Argentina y me imagino que modelo para muchas weddings que surgieron en nuestro país que hoy son la Bárbara Díez en Paraguay. Asimismo, para nosotros es un privilegio que Bárbara Díez esté en Paraguay, va a brindar dos charlas, dos conferencias muy diferentes ambas, una dirigida a los proveedores, a los que trabajan en el rubro de matrimonios, de casamientos y otra dirigida a los novios, a las mamás, a los suegros, a las mejores amigas, en fin, a todos los que acompañan de cerca a los novios en este proceso. Bárbara es una personalidad, ella marca tendencias en toda Latinoamérica acerca de lo que se va a utilizar en el rubro de matrimonios y también está muy especializada en el proceso de organizar, proyectar, mantenerse dentro de un presupuesto, que dentro de eso que cada uno puede y sabe que puede, realmente se logre el mejor evento posible, ese que va a marcar vidas. Bueno, entonces nos va a contar un poquito de tendencia, vamos a escuchar lo nuevo, porque bueno, como vos decís y mencionaste varias veces, el casamiento es toda una nueva etapa, una nueva vida y tener una exposición en donde los proveedores puedan mostrar lo mejor que tienen, lo mejor, las ideas de todo lo que pueden ofrecer para estos novios, es buenísimo. Entonces la Expo Novia nos repetí un poquito qué días podemos disfrutar y qué horarios. Sí, para hacer las reservas, es importantísimo, 25 y 26 de junio en la Conmebol, bueno, también es importante avisar que sería conveniente que se inscriban con anterioridad. La entrada es gratuita, la entrada es gratuita, esto quiero repetirlo, porque bueno, entonces pueden venir en grupo, pueden venir todas las amigas sin limitaciones, puede venir la mamá, la suegra, el suegro, los que quieran participar y ver realmente cuáles son las posibilidades, ese amplio abanico de posibilidades que existen para Aguas. Entonces, 25 y 26 de junio, desde las 15 horas, el taller, 17 horas, empieza la Expo, la apertura de la Expo. Espectacular, Vivian, sos divina. No, estamos tan ilusionados, la verdad que bueno, dan ganas de casarse más de una vez con esto. Gracias.